... Largaron la primera prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros. Sale rápidamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista número 12, tirando la ventaja sobre el 4. A dos cuerpos queda el número 3, a medio cuerpo este el 7 por el lado exterior de la pista. A dos cuerpos viene avanzando el número 9 abierto, buscando los puestos de vanguardia. Por dentro quedó el número 1, a medio cuerpo este lo hace el 6. A cuerpo escaso el número 8, a dos cuerpos el 5 cierra la marcha. Ya están en la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Y el número 4 marcando el camino con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2. A varios cuerpos lo hace, el competidor número 3, a cuerpo de este ha quedado por fuera, el número 7 junto al 9, muy cerca de los competidores número 1. Muy cerca el 5, el 8, muy cerca el 6, que continúa cerrando la marcha. Los competidores de esta primera prueba del programa ya están en la demarcación de los 800 metros. Siempre el número 4 marcando el camino con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2. A 6 cuerpos lo hace el competidor número 3, a medio cuerpo este el 9. Muy cerca ha quedado el 5, muy cerca lo hacen el 7 y el 1. Más atrás el 8 y el 6 que cierra la línea en la señal de marcatoria de los 500 metros. El 4 se mantiene firme en la delantera con leve ventaja ahora sobre el 2 que se va acercando al puntero por fuera. Lo propio hace el competidor número 3 junto al 5. Y van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco. 4 y 2 disputan la primera ubicación, 4 por dentro, 2 lo hace por fuera. Leve ventaja para el 4, muy cerca el 3. Más atrás viene avanzando el competidor número 7. Luego el 1 y el 5, 200 metros finales. El 3 por fuera que llega y pasa, 3 estirando la ventaja sobre el competidor número 7. Ahora muy cerca se queda el número 4, más atrás viene avanzando el 5 y el 1. 50 metros para el disco y el 3 se mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 7. Pocos metros para el disco, 3 conservando la ventaja sobre el 7, el 4, el 1. ¡Y cruzaron el disco! 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 Gracias. Gracias.